Es que no me sale ¿Cómo que no me sale? No me sale Tienes que salirte Es que Tengo que levantarlo y mantenerlo lento ahí Para que quede limpio Si, exacto Deja Lento, lento Tiene que ser lento Algo así Algo así Algo así Este es parecido Se supone que nos queremos ahí en el mismo sitio Lento, lento, ¿verdad? Ajá, lento ¡Sí! ¡Sí! ¡Soy, soy, soy! ¡Soy, soy! ¡Soy, soy! ¡Soy, soy! ¡Soy! 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 Pregúntate, 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 ¿qué te hago? ¿Qué pasó? Eso a mí no me sale ¿Se supone que sale? ¡No me sale! ¡No me sale! ¡Mira, muchacha! ¡Se supone que sale un cable! ¡No me sale! ¡Llego aquí y viéndola! ¿Ustedes saben de algo, Willero? ¿O están practicando? ¡Mira! 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 ¡Mira, mijo! Sí, pero primero te tienes que bajar de ahí, dale, mojón Papi, esto es difícil Esto es algo difícil, papi ¿Dónde se va a hacer el color? Tienes que prenderlo Ahí está ¿Esto es tuyo? ¡Ah! ¡Tuyo! ¡Ah! ¡No se me monta! ¡No se se me monta! ¡No se se me monta! ¡Ah! ¡Nos jodimos ahora! ¡Nos jodimos ahora conmigo! ¡Ah! 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 ¡First jodimos la empre intellectuela! ¡Dónde ya está! ¡V опять diste! ¡No sabe! ¡No sabe! ¡Nos jodimos! ¡Ey! ¡Mira! ¡Mira! arbeitet Todo el特別 brema Ya no, esta es control Lo tienes así, man es ill ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!